Música Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Pudiste haberme dicho que no Que no sentías nada por mí Que lo nuestro nunca fue algo especial La vida cambia y todo tiene final Una aventura fue para ti Y fácilmente yo en tus redes caí Un tarajo amargo que de ti recibí Ahora no sé, no sé qué será de mí Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Quisiera saber, saber por qué se escapó De mis brazos toda la felicidad A toda máquina corriendo voló No dejó, no dejó, no dejó No dejó, ella se desapareció No le importó que yo sintiera temor De verme solo así llorando No dejó, no dejó, no dejó Y por su mente pienso que no pasó Que por su culpa yo sintiera dolor Gotas de lluvia, no dejó, no dejó Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Verano azul que me calentó Otoño gris que con el frío llegó Verano azul que me calentó Otoño gris que con el frío llegó Poco a poco me fui quedando sin respiración Sin una explicación Mucho que quise tal vez El mundo me quedó al revés Ya no quiero vivir sin ti para que existir Verano azul que me calentó Otoño gris que con el frío llegó Verano azul que me calentó Otoño gris que con el frío llegó 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 Si ahora Si ahora Juntos Caminemos juntos Otra oportunidad Que me da la vida Saber que tú eres Mi obra consentida El hijo que pidieran Cuando a tu madre Reconociera Dale luz a tus sentidos Pongelos con sabía fresca De aquel arbol Imaginación aguda en el peligro Sombríos cuando tomas decisiones Sabio preparando el camino Amigo saber cuál es el amigo Tú hagas caso al que es mezquino Toca la puerta al buen vecino Anota en tu memoria las traiciones Considera y busca las razones Renuncia por siempre a las pasiones Únete a mí Así más fuerte y adelante Juntos caminemos juntos Juntos caminemos juntos Juntos caminemos juntos Aprende tú de mí Hasta la manera de mirar Que de mi padre yo aprendí Hasta la forma de caminar Juntos caminemos juntos Y no le fraude Quédate mi vida La continuación A la, a la 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 A la Desde más quisiera Para mi hijo Que se levanta Desde más quisiera Para mi hijo Que se levanta Desde más quisiera Y busca una mujer como la mía Que disfruto como tú Desde más quisiera Que llora de alegría Al saber Que a su primer hijo fuiste tú Desde más quisiera Y que ser mujer En su mejor virtud Desde más quisiera Hijo mío Hijo mío Desde más quisiera Para mi hijo Que se levanta Desde más quisiera Para mi hijo Que se levanta Guau Guau Recuerdo lo bello, fueron tantos besos Recuerdo la tinta, que nuestro amor escribió Recuerdo tu llanto, recuerdo mi angustia No olvido el momento, cuando todo acabó Recuerdo tu risa, tus ojos me hablaban A nadie callaban, mi luz a mi no me sabía mentir Recuerdo lo bonito y lo feo, nacieron las rosas El tiempo pasó, y con ellas se vinieron Espinas clavadas en mi corazón Recuerdo lo bonito y lo feo, me lleno de rabia, pasión y dolor Juntos no pudimos nunca, vivir unidos en un corazón Recuerdo que el mundo, giraba y giraba Por vueltas que daba, no me sabía mentir Recuerdo las horas, que solo esperaba Y tu enamorada, menos mil minutos te aprendiste a mentir Recuerdo lo bonito y lo feo, me lleno de rosas El tiempo pasó, y con ellas se vinieron Espinas clavadas en mi corazón Recuerdo lo bonito y lo feo, me lleno de rabia, pasión y dolor Juntos no pudimos nunca, vivir unidos en un corazón Recuerdo lo bonito y lo feo, recuerdo lo bonito y lo feo Recuerdo, recuerdo que ayer Tantas cosas que nos prometimos tú y yo Lo que con la mano hicimos el tiempo, con el codo destruyó Recuerdo lo bonito y lo feo, recuerdo, recuerdo que ayer Besito pa' aquí, besito pa' allá, besito Que por tu indiferencia la otra se llevó Recuerdo lo bonito y lo feo, recuerdo, recuerdo que ayer Prefiero cantar, en vez de ponerme a llorar Recuerdo lo bonito y lo feo, recuerdo, recuerdo que ayer Pero recuerdo más lo bello, tu boca y mi boca, mi mano acariciando tu cabello Recuerdo lo bonito y lo feo, recuerdo, recuerdo que ayer Recuerdo lo bonito y lo feo, recuerdo, recuerdo que ayer Recuerdo lo bonito y lo feo, recuerdo, recuerdo que ayer Razón que no tuvo sentimiento, pero en cuestiones de amor A nadie guardo resentimiento Recuerdo lo bonito y lo feo, recuerdo, recuerdo que ayer Compusión tú por tu lado, yo por mi lado Colorín colorado, este cuento lo hemos acabado ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! México, 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 México Es el amor que es del corazón Tierra bendita, sincera Echa canción Que inmortalizó Un jefe guerrero que se resistió Y él se corretó en silencio A la tumba llevó Y así comenzó Entre gentes de abomeas cristalizó Y el mundo entero De México se enamoró Que tienes México Que me llamas donde quiero que yo esté Y muestras tus paisajes en mis sueños Y te haces de mí por siempre dueño Que tienes México Que me dan la paz que siempre necesite Y el orgullo de saber que soy muy tuyo Como el sombrero Por siempre México Que viva México Yo soy de México Que Dios bendiga México Por siempre México De Sonora hasta Oaxaca De Acapulco hasta Cacol De Chihuahua hasta Campeche De Manzanillo a Veracruz Que viva México Siempre México Que vivo, que vivo, que vivo Por siempre Lupe Y mi jencita de Buenalupe Que viva México Siempre México Y el árbol de la noche De la noche triste Sigue ahí Que viva México Siempre México Aguasaliente Moreno Coahuila La cara no arriba ¡Wow! De Jalisco a Sinaloa Donde está Chávez con una patacoba De Monterrey a Potosí Donde la güerrita me dijo que sí De Guanajuato paso a Hidalgo Donde cuando voy más nunca salgo De Chapas a Michoacán Donde nunca te quitan lo que te dan Para el niño Mañarín Ayabíz Acá de Vegas Guerrero CamHEs Música Claro Ale foreground Lleál Bahía y El informe Es un norte y sol Música Ciudad Es un gran dueño